Muy buenos días, pues estamos en la actividad cultural. El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí y la Secretaría del Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial y con la coordinación de la Sociedad Boliviana del Charango filial Potosí, pues tenemos el grato placer de invitar a toda la población potosina al homenaje al Día Internacional del Charango, un bello instrumento que se ha originado en las tierras potosinas, por eso Potosí es cuna del charango, pues hoy 5 de abril tenemos una serenata en el atio del Templo de San Lorenzo a horas de las 7 de la noche, y mañana 8 de la mañana tenemos ofrenda floral en la Plaza del Charango en Calle Colorado de Bolivia, y también de la misma manera a las 10 de la mañana, Plaza 6 de Agosto tendremos acto de gala con todos los artistas, charanguistas notables, potosinos estarán interpretando en homenaje al Día Internacional del Charango, que se va a realizar en nuestro contexto social potosino. ¿Qué artistas van a participar esta noche? Bueno, estamos en eso con la coordinación del presidente de la Sociedad Boliviana del Charango, licenciado Edwin Romani Arando, juntamente, y para eso se está coordinándose con los charanguistas más representativos que tenemos Potosí, pues ellos estarán interpretando mañana en el acto de gala en la Plaza 6 de Agosto, 10 de la mañana, en el homenaje al Día Internacional del Charango.